El programa de entrenamiento debe estar especificado a la planificación de músculos grandes, tanto así como la tonificación de músculos pequeños. Esto para lograr una mejor estructura, una mejor calidad de movimiento y una mejor postura al momento de realizar cada ejercicio. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. El primer movimiento lo realizaremos en torno a una mancuerna, donde realizaremos una flexión, una sentadilla, llevaremos la mancuerna por en medio, en el momento de impulsarnos, llevaremos la mancuerna hacia arriba. En un solo movimiento un poco más lento, bajamos, vamos hacia arriba, a la parte de la barbilla, el empuje completamente y regresamos abajo. Flexionamos, empujamos y el movimiento es completamente de poder hacia arriba. Realizamos de 12 a 15 repeticiones, 4 series de cada lado. Realizaremos ahora el apoyo con una liga, donde generamos un poco de tensión, separándonos de la parte del apoyo. Empujamos hacia enfrente, nuestro brazo recto, tienes el ancho de los hombros semiflexionado y apretando la parte del abdomen. Círculos de arriba hacia abajo, regresamos la parte del movimiento sin girar. Mantenemos siempre recto para estimular la parte de los dorsales y la parte del core. Hacemos 10 círculos de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba, 10 círculos también, combinando 3 series de cada movimiento, izquierda y derecha. Realizaremos de igual manera, con el apoyo de una liga, una sentadilla profunda, donde al momento de subir, hacemos un apoyo, un jalón a la parte de la barbilla para tonificar tanto la parte de tren inferior como la zona de tren superior y trabajar más planos musculares al mismo tiempo. Esto beneficiará la parte de mayor tonificación, mayor trabajo y elevación de frecuencia cardíaca. Bajamos al frente, espalda recta, jalamos fuerte y regresamos suave. Movimientos. Trato de mantener la espalda recta y el jalón de los codos hacia arriba para que la liga me llegue a la altura de la barbilla. Realizamos 4 series de 12 repeticiones cada movimiento. Realizaremos ahora en posición de push-up, barros estirados y punta de pies también apoyados en el suelo. Recuerden que la parte abdominal, la zona del core se queda tensa para no subir y bajar la parte media. Ahora con el apoyo de una liga generaremos el impulso a la anchura del hombro, hacemos push-up, regresamos, tocamos mano contraria y regresamos al frente. Esto para generar tanto fuerza a la parte de realizar push-up y generar una inestabilidad al momento de realizar con la parte de la liga. Hacemos movimiento. Push-up. Bajamos. Regreso. Inestabilidad. Regresamos. Hacemos movimiento de 8 a 10 repeticiones de cada lado. Continuamos con la secuencia de la liga para realizar el apoyo en la parte de en medio. Agarramos de los lados generando un triángulo en la parte de la liga. Jalaremos hacia atrás a la parte de la altura de los hombros. Giraremos los codos hacia abajo, empujaremos hacia arriba, regresamos y regresamos al frente. Generando siempre una tensión en la parte de en medio para trabajar la parte de la escápula y lo que es la zona del húmero. Estabilidad en la zona del húmero y generar una mayor tonificación en la articulación. Este tipo de ejercicios beneficia la calidad de los movimientos siendo ejercicios excéntricos que también permite una alta calidad de contracción, una alta definición muscular y tonificación al momento de realizarlos en el ámbito articular y muscular. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Head.